Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcelo. ¿Marcelo? ¿Y de dónde eres? Soy de Robledo de Chabela, es un pueblo pequeño al oeste de la Sierra de Madrid. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 13. Tienes 13. ¿Y quién es tu ídolo? ¿Eh? ¿Tu ídolo quién es? Chuck Berry. ¡Oh! ¡Guau! Rock and roll. Pues nada, siéntate en el piano, disfruta y a ver hacia dónde nos haces volar. Venga. Tranquilo, dominando el escenario. No se pone nervioso. No se pone nervioso. No se pone nervioso. No. No se pone nervioso. ¡Vamos! No se pone nervioso. No se pone nervioso. Go, go, go Johnny, go, go Go, Johnny, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Johnny, be good Well, he used to carry his guitar In his guitar, he used to carry his hat He used to carry his hat Track all the ingenious Cause he's sitting by the shame Strumming with everything that the drivers made People passing by, they're gonna stop and see What my guitar, little country boy could play Go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, go, Johnny, be good Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Johnny, be good Yeah A mí me deja sin habla A mí me deja sin habla ¿Cómo te quedas? Trece años, ¿no? Yo me he quedado muerta Oye, dejadme si es un piano, tal Voy a hacer unas cosillas En Idol Kids, ¿no? Voy a hacer ahí ¿Desde cuándo tocas el piano, cariño? Desde los cuatro años Toma Hola Más de media vida ya, ¿eh? Wow Ustedes increíble, de verdad Es que no hay palabras Perfecto Es que no hay palabras Es que es perfecto No sé si te podría decir Lo que puedes decir Muchas gracias Que pase lo que pase Seguro que pase lo que pase Diéndote además a un clásico Como Johnny, be good Y con tus trece años Tener ese conocimiento Esa canción Ese control perfecto Esa canción Y decir que vas a poder Hacer muchas cosas En la vida Con la música Seguro Es que estás como Muy sobrado también, ¿no? O sea, como es plan Pero que mola Es que tiene muchísima Tiene muchísima Tiene muchísima personalidad Tiene muchísima personalidad Es genial, de verdad Me encanta De look De todo De estar tranquilísimo Porque sabes perfectamente Que lo haces bien Cómo lo haces Que disfrutas mucho Tocando el piano Cantando a la vez Y que viva el rock and roll Que no falte nunca ¿Qué hacemos contigo? Pues votar, ¿no? No escucho nada Vamos a votar directamente A ver, votamos Me la hay manteniendo el tipo Tremendo Wow Bueno Tremendo Vamos a ver Gracias Si has cautivado Este público A ver la votación 89 con 2 Felicidades Marcelo Felicidades Y muchísimas gracias Por haber venido No pierdas la oportunidad De ver todo el talento Que ha pasado por nuestro escenario Suscríbete al canal oficial De YouTube De Idol Kids ¡Gracias!